Porque tú siempre me apoyaste por la verdad que me hiciste ver por la alegría que me diste por nunca dejarme caer mis sueños son realidad por el amor que hay en ti yo siempre te agradeceré Dios, eres el que me afirmó no te dejaré, me has acompañado todo el tiempo mi fuerza en la debilidad, mi voz cuando no podía hablar mis ojos cuando no podía ver, tú diste vida a mi ser me enseñaste a luchar, me diste fe para vencer soy todo lo que soy porque me amaste tú me enseñaste a soñar, todo lo puedo conquistar no hay nada que no pueda ser, contigo no voy a caer tu mano me sustentará y tu amor me cubrirá gracias por lo que me diste aunque mucho yo no sé te digo la verdad porque tú siempre me apoyaste por la verdad que me hiciste ver por la alegría que me diste por nunca dejarme caer mis sueños son realidad por el amor que hay en ti soy todo lo que soy porque me amaste nunca me desamparaste bajo tus alas me guardaste una luz en la oscuridad que me iluminó me diste inspiración fuiste la única verdad ahora soy feliz porque tú estás mi fuerza en la debilidad mi voz cuando no podía hablar mis ojos cuando no podía ver tú diste vida a mi ser me enseñaste a luchar me diste fe para vencer soy todo lo que soy porque me amaste soy todo lo que soy porque me amaste